una mona venga 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 como acá hombre el tono la de allá venga como está aquí alimentando a estos ejemplares del bosque de siloé hoy martes 16 de agosto del 22 estamos con la mona y el toro siloé y también aquí con la ternera cabecilla blanca a estas horas de la tarde de hoy martes 16 de agosto del 22 en su alimentación estos dos ejemplares la mona y el toro siloé parecen perritos apenas lo escuchan a uno apenas lo ven apenas bien en la moto o así venga pie se le ven encima buscando que uno les dé la comida el almuerzo va a ser la comida a veces también el desayuno en la mañana cuando los días de festivos o domingos este siloé tv youtube si los detenidos en la alimentación de los dos ejemplares del museo por el de siloé la muna y el toro siloé a estas horas de la tarde de hoy martes 16 de agosto del 22 en el día número 47 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 de siloé se van alimentando la mona y el toro siloé igual que la ternera casi blanca pero el toro le tira con los cachos aquí se va alimentando aquí se va alimentando la mona y el toro siloé la meter la meter por los laditos a sacar así son los animales pelean por la comida y ahorita ya de igual la ternera y ahorita sale la mona ahora la mona a sacar al ternero pide que la bancar así son los animales logístico viendo y la mona beso a beso cada vez a cada vez a cada vez a con cabecilla y el toro a otro tanto de volcán la comida en la boltera saca muy elegantes y muy inteligentes